Sebastián Castro y Laura Pineda del Club Pantera hacen parte de los deportistas barranqueños que han logrado importantes triunfos trayéndose la medalla de bronce y plata en los torneos de patinaje que se llevaron a cabo en Medellín. Acabamos de venir de Medellín, hubo un suramericano de clubes y naciones, entonces gracias a Dios pudimos traer una medalla. Tuve un excelente desempeño a pesar de que fuimos muchas deportistas de todas las partes, de todos los rincones del país, también incluyendo a San Andrés, Venezuela y Ecuador. Sebastián logró medalla de bronce en los suramericanos de clubes y naciones de patinaje, enfrentándose con deportistas no solo nacionales sino también internacionales. En total fueron 575 participantes, de mi categoría fueron 75, incluidos los clubes de toda Colombia y los países invitados. Laura por su parte logró la medalla de plata en el campeonato nacional Intel Clubes pretemporada 2018. Son pruebas muy difíciles, muy duras, estuvo muy reñido, la competencia estuvo bastante apretada, pero las niñas pues de todas formas siempre eran bastantes, eran casi 200. La meta de ambos deportistas es continuar preparándose y lograr más medallas para los torneos que se avecinan para el próximo año. Ahora en el 2017 ya no quedan más competencias, estar a la última, pero el otro año el primer nacional es a finales de enero en la ciudad de Tunja, entonces tenemos que seguir preparándonos para poder ir y seguir obteniendo logros. El Club Panteras hoy se posesiona como uno de los clubes más importantes de la ciudad en esta disciplina deportiva.